Bueno chicos, terminó la lección No olviden que mañana tendrán una prueba Y tienen que repasar todo el tema Y aprenderse de memoria el texto en inglés Y pasado mañana tendremos la otra prueba Basada en el tema nuevo La escuela ya me tiene harta Ni me lo digas Parece que la maestra se volvió loca Dos pruebas y no solo eso Tenemos que aprendernos de memoria el texto Si Ya ni siquiera recuerdo cuando fue la última vez Que salí con alguien a pasear ¿Y qué? No quieres estudiar Sino que prefieres casarte, ¿no? No, no lo creo Aunque creo que Solo es una broma, no debes casarte Oye Eva, es cierto No salimos desde hace más de 100 años Y eso es porque Max o yo Siempre estamos ocupados Ojalá yo tuviera los mismos problemas Oye Como si solo nosotras necesitáramos las citas La verdad es que Ustedes siempre nos persiguen Y nos piden salir Así que nosotras no somos las únicas que lo necesitan Nosotros vamos a las citas solo por ustedes ¿Van solo por nosotras? Sabes Yo tampoco necesito las citas Es por eso que Este fin de semana No iremos a ningún lado Oye, oye Bien, bien Admito que también necesitamos las citas con ustedes Amigo Te rendiste No es rendirse Es solo comprensión Es algo necesario Y muy bonito Y es obvio Que tú no lo tienes Oye Ania No te distraigas Tiene desventajas No tiene emociones Y no es nada romántico Oye Todavía estoy aquí ¿Sabes? ¿Y qué con eso? Es la verdad Chicos Esto ya es una insolencia Es que no se puede de otra manera Como Zaba Por ejemplo ¿Y yo qué tengo que ver? No tienes nada que ver Es que no entiendes las indirectas Si no te dicen algo directamente Y en voz alta No entiendes nada Si es así Qué bueno que ustedes son tan perfectas ¿Qué dices? Solo mencionan nuestras desventajas Pero no dicen ni una palabra sobre las suyas O acaso piensan que no las tienen En ese caso se equivocan Por ejemplo Tú, Eva Eres demasiado impulsiva ¿Yo? Yo no soy nada impulsiva Además ¿Cómo te atreves a decir eso? Yo te voy a... ¿Lo ves? Si eres bastante impulsiva Tal vez lo diga por segunda vez en toda mi vida Pero estoy de acuerdo con Zaba ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo? ¿Acaso también estás pensando en decir que yo tengo desventajas? Seguro que sí Una es que la verdad no eres muy lista ¿Cómo? ¿Estás diciendo que soy estúpida? No lo sé Eso lo acabas de decir tú ¿Qué estás diciendo? No pienses que eres el más listo Dime, ¿por qué no? Pues ya que todos hablan de eso Dime, Max ¿Cuáles son mis desventajas? Es simple Solo piensas en ti misma Tú tampoco eres la madre Teresa Entonces, ¿resulta que soy estúpida? Ya te dije, no lo dije yo Si no te gustó, dímelo Zaba O vete y encuentra otra novia O tal vez solo trate de cambiarte ¿Qué? ¿Cambiarme? No lo creo Tú más curiosidad No te importa Escúchenme Escúchenme Las cosas más sencillas Y aún así Te sorprende que te llamara tonta Dania, basta Quiero decir que cada uno de nosotros Tiene distinto carácter Y casi siempre nos cansamos del otro Y pensé ¿Qué pasaría si intercambiamos parejas? Y así nos daremos cuenta De cómo es salir con otra persona Claro que eso suena muy interesante Pero, ¿cómo intercambiaremos? Es muy simple Por ejemplo No te gusta que soy impulsiva A Dania le parece que Ania no es muy lista Y Max en general cree que Violeta es una egoísta Entonces, podemos intercambiarnos de la siguiente manera Yo temporalmente voy a salir con Max Tú Zaba vas a salir con Ania Y Dania con Violeta ¿Está bien? Bueno, está bien Me parece que esto será muy interesante A mí también me gusta la idea Intercambiemos ¡Intercambiemos! ¿Qué dices, Ania? ¿Hablamos de literatura? ¿De literatura? ¡Hablemos! Es que Dania no puede estar un segundo Sin hablar de música clásica Y entonces, cuando no le respondo Dice que soy tonta Aunque él mismo no sabe qué cosas me gustan Es bastante necio Escucha, Ania ¿Sabes qué podríamos hacer? Ir a la biblioteca ¿A la biblioteca? ¡Claro que sí! Bueno, ¿qué me cuentas, Eva? ¿Sabes qué? Quería iniciar mi propio salón de belleza en la escuela Todo estaba preparado Y el director Benjamin solo me prohibió hacerlo Oye, qué mal Hay que darle una lección a ese Benjamin Para que no moleste más No debió hacerlo Debías tener tu salón de belleza ¡Exacto! Qué bueno que alguien me entiende Y no me dice que soy demasiado impulsiva Saba 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 Escucha, Eva ¿Quieres ir conmigo al fútbol? Por supuesto, Max ¿Qué tal está todo, Violeta? La verdad, no muy bien Tengo malas calificaciones También peleo mucho con mis padres Nada de eso está bien Sinceramente ya no sé qué hacer Yo tampoco sé Pero si en algún momento necesitas mi ayuda Dime, no seas tímida Recuerda que yo soy tu novio ahora Oh, qué amable eres Finalmente Alguien me ayuda con mis problemas Como un novio de verdad Es que algunas personas Piensan que soy demasiado egoísta Escucha, Violeta ¿Qué te parece si hoy vienes conmigo Al concierto de música clásica? Por supuesto, adoro los conciertos ¡Qué genial que hayamos hecho este intercambio! A mí también me gusta Al menos hay alguien que me entiende muy bien Y me acepta como soy Gracias a ti, Eva Que en verdad valoras mucho mi hombría A diferencia de otras personas Gracias, Saba Por considerarme lista Es que cierta persona piensa que soy tonta Violeta, dime ¿Tú crees que soy indeciso? Claro que no Eres muy decidido Es que mi exnovia Sí lo creía Aquí me valoran No como tú, Eva Ania sí lo hace ¿Cierto? Sí, Saba Por supuesto Sí, Ania es muy bonita A diferencia de mi exnovia ¿Cómo que tu ex? ¿Quieres decir que no saldremos más? Esto no se trataba de eso Pero no me aceptabas como soy Y Ania sí me acepta Las cosas son así Pero no se puede romper así, Saba ¿Está prohibido por la ley? No Entonces se puede Así es Hago mejor pareja con Saba Oye, Ania Creo que te estás equivocando Claro que no Saba me valora Y me encuentra interesante Y tú solamente pensabas Que era una tonta Pienso que mi elección Es razonable Entonces haz lo que quieras Amigos Ya son las 5 Hemos pasado mucho tiempo aquí Es cierto Llegaremos tarde al concierto Ania Debemos darnos prisa La biblioteca cierra pronto Eva Nadie nos va a esperar En el partido de fútbol Sí Démonos prisa Ania ¿Estás aburrida? No, no, Saba ¿Qué dices? Es imposible aburrirse aquí Yo también adoro las bibliotecas ¡Hay tantos libros! Violeta ¿Qué haces? No se puede comer aquí Estamos en el teatro ¿Molestas a la gente Que escucha música? Vamos, vamos, vamos A la derecha Patea 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 ¡Hurra! ¡Gol! Saba eres tan listo Es muy interesante Estar contigo Pienso lo mismo Sobre ti Ania Esto no me gusta Para nada No te imaginas Cómo odio esto Mira Qué ridículo Saba eres tan divertido ¿Soy el único que cree que este experimento fue un gran fracaso? No eres el único, créeme Qué horrible experimento No es divertido Tengo celos También tengo celos ¿Qué está pasando? No entiendo ¿Cómo puedes Saba cambiarme a mí por la tonta de Ania? Eva, cuidado con lo que dices Para tu información, Ania es mi novia Disculpa, Dania No quería ofenderla Es que tengo celos Descuida Tenemos que hacer algo, chicos ¿Tienes alguna idea para resolver esto? Sí, la tengo Pero es algo que tendrán que hacer Max y Violeta Está bien ¿Qué tenemos que hacer? Ania, ¿crees que podamos hablar a sola? Sí, seguro Saba, ¿podemos hablar por un momento? Sí, claro Escúchame, Saba ¿No estás cansado de estar con Ania tanto tiempo? No Me gusta salir con ella Pero fíjate en lo que dices Ania es tonta Y Eva es inteligente Pues no sé Ella es grosera Y tú, Eva, es muy educada Escucha, Ania ¿No estás harta de salir con ese tonto de Saba? Mira qué guapo es tu Dania Y qué valiente es Y Saba no tiene nada de interesante Sí Tienes razón No sé cómo no lo había notado antes Además de que mi Dania es tan... Es tan genial Tengo que terminar con ese Saba Así es, hazlo Tengo que decirte que... Terminamos Terminamos Qué bueno que ambos lo decidimos Es cierto Ahora entiendo que Eva es la mejor de todas Sí, Dania es el mejor de todos Violeta, ya entiendo Tú eres la mejor para mí Tú también, Max Qué bueno que por fin estamos juntos, Dania Sí, es genial Saba, te extrañaba Yo también te extrañaba En el que te extrañaba Ayuda Es que no te extrañaba Me crecià Yo también te extrañaba